Señora Vicepresidenta de la República en ejercicio de la Presidencia, Escribana Beatriz Arquimón. Señor Secretario Nacional del Deporte, Doctor Sebastián Bausá. Autoridades nacionales, autoridades del deporte, autoridades del Comité Olímpico Uruguayo, amigos de los medios de comunicación, competidores, técnicos, delegados, cuerpo médico, integrantes de la delegación, amigos todos. En primer lugar, permítaseme agradecer a las autoridades nacionales y en particular al señor Presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Pou, por recibirnos en esta magnífica sede. Hizo las gestiones el doctor Bausá y estamos muy felices y muy honrados. Escribana Beatriz Arquimón. Hoy en el cargo de Presidenta de la República, muchas gracias por el honor que constituye su presencia en este acto de reconocimiento a los deportistas uruguayos que participaron en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior en la Ciudad de Cali, Colombia. Queridos deportistas, felicitaciones a todos por el esfuerzo con alegría y convicción por su actitud de respeto y amistad a los circunstanciales rivales y a sus propios compañeros de equipo. Por una delegación no muy numerosa, Uruguay obtuvo un histórico décimo lugar en el medallero de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, donde participaron representantes de 42 países de América. Este es resultado de la preparación de nuestros deportistas que fue posible gracias a la estrecha colaboración entre la Secretaría Nacional del Deporte, las Federaciones Deportivas y el Comité Olímpico Uruguayo en el marco de la Fundación Deporte Uruguayo. Muchos de ustedes, queridos atletas, tuvieron el honor y la alegría de subir al podio de premiaciones. Como dijo Sofía Aliello, que espero que esté aquí, representar a Uruguay y ganar una medalla es hermoso, es un sueño cumplido. Debemos seguir entrenando fuerte para conseguir mayor y mejores resultados. Ese ha sido, estoy seguro, el sentimiento de todos los deportistas que concurrieron a estos Juegos. Algunos lograron el emocionante privilegio de ganar una medalla de oro y escuchar el himno nacional y ver ondear a nuestro querido y hermoso pabellón patrio en lo más alto del podio. Fue el caso, por supuesto, de la natación, del remo, de la vela. Además, destacar las medallas de plata de atletismo, canotaje y remo y a los que lograron medallas de bronce, remo 2 y taekwondo, que hablábamos de Adriana Leggio, también una medalla. Fue aplastante la actuación de todos, fue excepcional, pero una felicitación muy especial para el remo uruguayo que tuvo, arrasó en su deporte. A su técnico y a todos los técnicos, muchas felicitaciones. Estoy seguro que cuando estaban y recibían la medalla de oro y en esos momentos todos ustedes, sus corazones seguramente se llenaron de alegría y a la mente les vinieron imágenes familiares, amigos, coterraños y lugares queridos de nuestra patria y a muchos de ellos que los observamos se les cayó alguna lágrima. Gracias, muchas gracias por regalarnos esa hermosa, esa hermosa emoción. A todos los deportistas de esta delegación, sin ninguna excepción, muchas, muchas gracias. Ustedes se han superado, han alcanzado objetivos y ya se fijan nuevas metas deportivas personales, como los dijo Sebastián. Muchos de ustedes seguramente participarán en los Juegos Sudamericanos en el año 2022 en Paraguay, en los Juegos Panamericanos en Chile en el 2023 y ojalá que muchos de ustedes estén presentes en los Juegos Olímpicos de París. Ustedes son y deben seguir siendo ejemplo para las actuales y nuevas generaciones, manteniendo una actitud correcta y comprometida con el desarrollo social, el progreso, la democracia y la paz como hicieron ustedes en los primeros Juegos Panamericanos de Cali. Sentimos orgullo de todos ustedes. Sigan adelante con el mismo entusiasmo y el mismo tesón. Muchas gracias.